Hey baby! Hi! ¿Quién es Jesse Doll? No me suena, ¿no? Oh, qué raro, porque según las evidencias, ella subió una foto y tú le diste like. También le comentaste cuánta carne y yo comiendo arro vacío. A los 10 minutos, ella te comentó corazoncito y besito. Y no nada más eso, sino di que el 2 de mayo, ella estaba en la República Dominicana a la misma fecha que tú fuiste a visitar a tu abuela que estaba enferma. También encontré este pelo rubio y griso que coincide con esta foto que ella tiene aquí. ¿Me lo puedes explicar? 9-11, ¿cuál es su emergencia? ¡Ay, auxilio, mi mujer! ¿Aló? ¿Alguien ahí? Ah, otro más que la mujer lo agarra. Y este muchacho me espera en la casa, con toda la luz se prendía. Dame paciencia, Jehová. Este muchacho... Gracias por la pizza, doña. Está buenísima, exquisita. Mami, te pasaste. Qué buena está esa pizza. Buena, buena, buena. Qué bueno que le haya gustado, mis hijos. Y ahora, ¿quién va a lavar los platos? ¿Plato? Yo no amo nada. ¿Sobarín, qué? ¿A dónde? No, nada, nada. ¿Quién ha apagado la luz? Mis hijos, no, ¿dónde están? Dios mío, es un techo que sí se muere. Si tienes vagina y no pipí, no le puedes escribir. Tu tumba la puedes cavar, y solo hombres quiero en su WhatsApp. Y ni siquiera para fiesta le puedes dir al que no va. Y solo hombres quiero en su WhatsApp. Y para fiesta ni siquiera le puedes dir al que no va. Y esa salchicha es mía, mía. Esa salchicha es mía, mía. Y si vienes detrometida, en un yo te encontraría. Y esa salchicha es mía, mía. Esa salchicha es mía, mía. Y si vienes detrometida, colgada te encontraría. Y es por mi choyte. Deja tu putimetro, bájale algo para no romper. Vete esto. Papotico. Dime. ¿Y te compras? Recógela. Papotico. ¿Ahora qué? ¿Por qué tú me has fregado? Papotico. Pásame el control. Papotico. Papo. Papo. Papotico. Yo sabía. Ella tiene que tener una cámara por aquí. Que ella siempre me está oyendo. Siéntate. Papotico. Llego cansada. De trabajar todo el día. Día. Y este muchacho me espera en la casa con tu... ¿Qué pasó? ¿Qué tú haces? Viendo televisión. Uh-huh. Gracias por ver el video